¡Hola! ¿Quieres cubrir tus canas en segundos? Yo te voy a decir qué es lo que me ha gustado, qué es lo que he usado para tapar esos cabellos blancos que igual no son muchos, pero no gusta que se vean. Prefiere uno mejor su cabello de su color oscuro. Pero miren, yo ya me compré este champú tío Nacho, ya está muy feo el bote porque pues ya se acabó y bueno, esperé a que se acabara para poderles platicar. También he usado este que es de Arabella, esta es una crema y adivinen cuál me gustó más o cuál dio el resultado. Y van a decir, este rímel de Sephora que hace ahí, pues ahorita les cuento por qué lo tengo aquí. Este champú efecto anti canas tío Nacho, también es anti caída. A mí me gustó mucho el olor, tiene un olor rico, pero ¿qué creen? Pues a mí para tapar cabellos blancos, no. Ahora, también venden el acondicionador. Yo nada más compré el champú porque no uso acondicionador. Entonces, pues no sé, yo lo usé y la verdad no. Nada más el olorcito. Claro que me lo acabé, pero así que digas, lo quiero volver a comprar porque me gustó. Pues lo compré para los cabellos blancos, pues no. Esto, esto sí lo tapa en segundos. Por eso tengo aquí el rímel. Este rímel ya no tiene. Entonces, lo uso simplemente por el cepillito. Lo agarro, ah, porque mancha. Mancha, la primera vez me lo puse con los dedos. Sí se quita bien fácil con agua, pero no, pues para qué quiero mis dedos todos negros. Entonces, con un rímel que ya no tenga, este, agarro y me lo pongo. Y bueno, es al instante. Esto costó 50 pesos, 60, algo así. Crema capilar con henna y romero anti canas, arabella. O sea, entonces, sí, sí las tapa. Eso era para lo que yo lo quería. Y sí las tapa. Pero, ahí viene que ya con el uso te das cuenta. Cuando te lo pones, debes de dejar que se seque. Porque si se te ocurre, así como que, ay, me agarra el cabello y, uy, se te viene producto. Porque todavía no está seco. Esto hace que donde te lo pongas, se ponga el cabello duro. Eso a mí como que no me gusta. Porque siento yo que no tengo mucho cabello. Entonces, al momento de que se pone duro, como que me lo junta el cabello. Yo creo que sí me explico bien. Eso como que no me gusta mucho. Pero digo, bueno, ¿qué prefiero? Que se me vean. Es que yo tengo como un mechoncito por un lado aquí de la cabeza. Entonces, que se me vea el mechón o que se me vea durito el cabello. Ahora, esto nada más, miren, vaya que lo he usado. No se me ha acabado. Ahí se ve que tiene, pero sí lo he usado bastante. Este, cuando te bañas a volar todo. O sea, incluso ves ahí abajo donde está cayendo el agua y se ve negro. Donde se te está cayendo el producto. Entonces, yo cuando lo compré, no sé. Yo imaginaba que me lo iba a poner y como que se me quedaba como un tinte, vaya. Que se me iba a quedar en mi cabello. Y que se me, o sea, que lo iba a estar usando. Ay, no me lo pongo varios días porque todavía no. Esto es, pues, una crema. Una crema que te la pones, te bañas y pues se va. Pero su función es buenísima. Porque si no quieres que se te vean los cabellos blancos, las canas. Pues no, no se te van a ver. Ella cumple su función. No es nada cara. Trae bastante. Yo la uso diario. Y pues, este, ahora que huele. No huele feo. Tampoco huele a vainilla. Pero si la pudieran oler, pues no sé. Huele como a jaboncito, como a limpio. Entonces, este, pues al momento de estos dos productos. No, pues este, completamente. Nada más les digo que, pues, se tiene que poner todos los días. Y ya les cuento que es mejor con una cosita de estas que con tus dedos. Porque, pues, igual se te pueden, se quita fácilmente. Pues si cuando te bañas se quita. Pero a mí me gustaría, bueno, ya lo estoy usando. Me lo voy a acabar porque sí me gusta. Pero siempre uno, como que dices tú. A mí me gusta tener mi cabello como suavecito. Que no se me ponga duro. Es como si, como si te pusieras un gel. Pero como yo no me lo pongo en todo el cabello. Es nada más como donde tengo ese lunar de cabellos blancos. Pero si tú quieres algo rápido, barato. Aquí está. Y que no huela feo. Que huela bien. Que te dure bastante. Porque, pues, es un producto 140 gramos. Que si trae suficiente. Pues yo, este te lo recomiendo.